La derecha, la derecha, dame la derecha Si me tienes miedo a la altura Marico, me llevo la mierda ¿Qué tal mi gente? Bienvenido a un nuevo video El día de hoy nos vamos a dirigir hacia la boca del lobo Aquí estoy acompañado con mi mamá y mi novia En este momento nos encontramos en la avenida Guardia Civil Vamos a agarrar una combi que nos va a dejar en San Genaro, en Chorrillos Nos vamos a ir por este lado para irnos un poco más rápido Y no estar cambiando tanto por lo que es por la herradura Ya les voy a mostrar exactamente qué carro Y cuál es el paradero que estoy tomando exactamente Para ir hacia San Genaro, hacia la playa La Chira Pues estoy aquí en el paradero Calango de Metropolitana En la avenida Guardia Civil Aquí vamos a agarrar una combi que nos va a dejar en San Genaro Puede cobrar un sol, un sol 50 para dirigirnos hacia la Chira Vengan de donde vengan, tienen que agarrar sí o sí una combi hacia San Genaro Creo que allá viene una San Genaro, San Genaro Chicos vean la 22 que agarramos nos deja aquí, en esta esquina porque de aquí suben hacia allá La N también lo dejan aquí porque también dobla Nosotros tenemos que ir hacia allá, que es que queda la playa Como pueden ver aquí se ve la costa A esta hora se ve esto tranquilo por aquí Lo que sí que está haciendo un sol Pero hay una combi que sí te deja en el inicio de la playa, en el paradero, en el último paradero Pero esa combi se agarra en la estación Matelini De la Guardia Civil solamente podemos agarrar la N y la 22 Que es esta que viene por aquí Esa es la N Por aquí estamos llegando a lo último Aquí atrás de todo esto está la playa Este es el último paradero donde llegan las combis Lo que nosotros hacemos con este recorrido es ahorrarnos todo el trayecto de la herradura Porque la gente agarra y se va por la herradura por aquel lado Dan la vuelta por toda la herradura y caminan Pasan por el salto de la araña Caminan, caminan, caminan y llegan a la playa La Chira Para ir sí o sí a la boca del lobo hay que pasar por la playa La Chira Allá, donde están esas montañitas chiquitas Aquí está la boca del lobo Aquí estoy con mi hermano Edgar Vamos a subir la boca del lobo y con mi madre Bueno, mi madre va a llegar a cierto espacio Esta niña que ven acá, debilucha Así que vamos para allá Vamos a subir por aquí por la piedra y agarramos toda esta ruta por aquí Porque por aquí es muy complicadito Cuidado madre Un poquito complicada la subida Esta subida a la boca del lobo se ha puesto muy famosa Que vean, muchas personas están subiendo ahorita hacia allá Miran a colas, eh Este es el inicio de la caminata Cuando vengan por aquí tienen que tener buenos zapatos Porque la tierra es un poco resbalosa Como pueden ver Y de la flecha hacia allá Esta es la parte más complicada Yo les recomiendo que si quieren ahorrarse de energía No se tiren esa vuelta por allá por la herradura Y se vengan por la chira porque da burda de cansancio Por lo menos ahorita ya subí y ni estoy cansado Pero si tienes caminando por la herradura Te vas a cansar Ahora viene el tramo más complicado que es este Todo esto hay que bordearlo hasta llegar allá Todo para ir a esa famosa boca del lobo Aquí ella está ambulante Miren, ¿ves? Ambulante aquí Vendiendo en su gaseosa La derecha, la derecha Dame la derecha Eso Creo que es el otro pie Te vas a lastimar Pon el pie más arriba O pon el otro El otro, el otro El pie izquierdo, el izquierdo Ahí, ahí Eso, eso Dame la mano Bien Listo Primero asalto Lo que no te cuentan de la boca del lobo ¿Por aquí? Es una playita privada Claro, ¿eh? Aquí es más privado La gente viene Porque es más gozado Queremos una soledad Caminadita Aquí tiene como una cuevita ¿Hay gente ahí? Sí Mira como entran Miren Ey Ey Mano Amigo Arriba Ey Amigo ¿Por dónde se entra? ¡Ándate por la puerta! ¡Está avanzando! ¡Está avanzando! ¡Ya, ya! Uy, vamos para allá Mano Vamos para allá Miren esto Miren esto que está aquí Espectacular Por eso es que hay que tener cuidado Buenos zapatos Y acompañados ¿Ven la cuevita, a ver? Esto sí es complicadito Que agarrase por aquí Cuidado con las piedras Y listo, pasamos Ya estamos aquí cerquita De la boca del lobo Aquí está la gente Las cavernas ocultas De la boca del lobo Esto está lleno, ¿oyó? Estas son las cuevitas Las cuevitas Cuidado con los cachos Pendiente Aquí está la famosa La famosa cuevitas de TikTok Y de YouTube Son estas Este es el lugar Y mi gente Técnicamente Llegamos A la boca del lobo Esta es la cueva De la boca del lobo De aquí de chorrillos Mira, eh Aquí la chica Tirándose fotos Esto es espectacular Tenía que mojarme los zapatos Van a grabar Para grabar No sé más Mira, eh Agua cristalina Que bonito Vean Vean Esta zona Wow Qué brutal Mierda Mira la marea Dios mío Bueno, qué recomienda a la gente Si quiere venir para acá Como primero Bien preparado Buenos zapatos Ropa cómoda Para escalar Para hacer trekking Agua Por supuesto Agua Que no hay para comprar nada Si quieren alimentos Agua Un bolsito pequeño Cómodo Vengan acompañados Acompañados Claro Claro Para que puedan agarrar el bolso Para la foto La vaina Claro Y si vienen como nosotros Así aventureros Porque se quieren meter Para que alguien pueda tener el bolso Alguien cuide Mientras que los demás Se meten a la aventura Más que todo Por seguridad Pues por lo menos Si llegas a caer algo Necesitas alguien Para que te haya un auxilio Claro Está lindo Bueno explícame ahí Para mi canal Que es lo que vamos a hacer Explícame Las cavernas ocultas Las cavernas ocultas ¿Cuáles son? Son esas ¿no? Sí ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? ¿Nosotros? ¿Cuánto nos demoramos? 3 metros de distancia Rampando como soldado El agua te va a llegar Hasta la rodilla Y si tú es la marrilla Hasta la silla Yo te voy a ayudar A cruzar todos los obstáculos Que hay ahí Vamos dale Vamos Vamos Si se llena el lugar Aguanta el refrigero 5 minutos Dale A su madre Vamos vamos Si no lo cuidas Pues arriba Lo sube arriba Vale Creo que un gordito aquí No pasa Yo no me tengo Mierda No veo una verga Están traiendo los celulares Como tiene una foto ¿no? No sé ¿Tengan tu celular no? No Mierda Estos vistas son locos Vamos soldado Vamos Vamos soldado Cuidado con la cabeza Vamos Cuidado con la chimpas Cuidado con los pachos А Ah 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 No me die Que soy una Yang Si Que rayos Mierda Tите la entradita Daar En un Toño En una Ya Ahí vamos Manuel build Haw Florxe Miche letra por aquí no vamos 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 también el agua no sube seguro con un lado y no voy a este hecho esto mira tierra no es una mierda no con la gopro oye guía tu tienes que estar alante del mío aquí en la cuevita la cueva mira de cuándo está esto acá un año cómo se llama esta cuevita está bonito la caverna oculta el chorrillo con quién con quién ando aquí con quién mira cómo esto que dicen que es un poco peligroso venir para acá no no nada todo tranquilo de 10 semanas se puede venir Sí, sí, seguro. Acá tenemos seguridad. ¿Y para allá qué hay? La playa, ¿no? Asuma. No, no, no. Ni loco. El cuadrito de... Ahora sí viene lo complicado, que voy a regresar. Todo oscuro. Así que, vamos a darle que ya se me está descargando la cofre y la batería. Vamos para arriba. Vamos a ver, vamos de regreso. No ha salido, Dios mío. No, no, no. Estamos llegando a la salida ya. Si eres gordito, no vengas. Venga. Listo. Las cabenas. Y llegamos. Esta es la famosa boca del lobo. Excelente vista, vean. Dios. Vamos a pasar para allá. Bueno, mi gente, oficial nos encontramos aquí. En la famosa boca del lobo de chorrillos. Con mi pana Edgar acá, presente. Somos los únicos que estamos acá. Se ve espectacular. Vamos a mostrarles unas tomas. Miren esto por aquí. Vean. Uy. Si le tienes miedo a las alturas, creo que no te vas a poder colocar acá, pero se ve espectacular. Miren, no sé si se puede ver allá. Se ve como un jacuzzi natural. Está súper bonito. Pero la única manera es llegando en barquito o nadando. Nadando, pero con esa corriente. Está difícil. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Y comentar que si te gustó para que vengas. Bien chorrillos. Ahora un champuzón y nos vamos.